Recuerdos de guerra, monedas, bustos, libros, estampillas, en fin, podría decirse que casi todos los objetos que fabrica el hombre tienen a alguien que los colecciona, especialmente si es antiguo o raro. Muchas de las cosas que podemos tener en casa y que consideramos un trasto, puede ser un verdadero tesoro para alguna persona. Tengo muchas cosas en casa que serían de gran interés para algún coleccionista, estatuas y platos antiguos. Soy parte de un club militar patriótico. Me interesan las cosas de la guerra. Incluso las usamos para recrear escenas de batallas. En Rusia hay gran interés por el coleccionismo. Objetos antiguos, vestigios de la guerra patria y también todo lo asociado a la época comunista están dentro de las piezas más apreciadas no solo por los coleccionistas rusos, sino que también los extranjeros. Cada fin de semana son cientos las personas que llegan hasta acá a un mercado especializado en la venta de antigüedades en el noreste de Moscú. Sin embargo, para alguno de estos visitantes el coleccionismo se ha transformado en algo mucho más importante que una afición de sábado y domingo. Es el caso del ingeniero Alexander Kovalenko, que desde pequeño observó como su abuelo elaboraba herramientas usando antiguas técnicas. Comenzó a coleccionarlas y terminó dedicándose casi profesionalmente a su pasatiempo. Todo empezó después de la crisis de los años 90, cuando me di cuenta que era muy difícil dedicarse a alguna actividad productiva tradicional. Una vez, por casualidad, me fui a un mercado de las pulgas y así, poco a poco, empecé a trabajar en este sector. Me hice aficionado y ya llevo unos cinco años en ello. Pero también el coleccionismo ha originado un mercado muy dinámico que año tras año mueve millones. Rusia últimamente ha adquirido gran popularidad coleccionar automóviles. Una práctica que por el valor de cada vehículo también se ha transformado en una buena manera de hacer trabajar el capital. Según la experiencia de otros años, cuando las acciones y valores se han depreciado, el precio de los coches antiguos crece. Los que han invertido en los coches antiguos han dado en el blanco. Así que algunos se han destacado bastante en este ámbito. Pero independientemente del dinero que se puede llegar a obtener por una colección, a la mayoría de los aficionados a esta práctica los motiva otra cosa muy distinta al lucro. Lo interesante de estas cosas es que despiertan unos sentimientos nostálgicos y regocijan el alma. Es un placer mirarlas, tocarlas y saber cuánto te ha costado tener cada objeto. Mientras más te dedicas a esto, más interesante te parece. Y precisamente esos sentimientos y sensaciones que provocan son la garantía de que la práctica del coleccionismo tendrá larga vida, no solo en Rusia, sino que en todo el mundo. Diego Marín, RT